Mirá, a esta altura te diría que uno hace esto porque es realmente una vocación, pero yo creo que a su vez busca el reconocimiento y el agradecimiento. Porque una palabra de aliento, una sonrisa, una mano extendida, como todo, cuando cumplís años, cuando hay un evento importante en la vida de una familia, yo creo que estos son los momentos importantes. Para los bomberos, el Día del Bombero es un día donde, obviamente, el afecto lo quiere sentir de cerca. Este es un año particular, fue muy intenso, arrancamos en diciembre del año pasado y después tres inundaciones más durante este año, lo que hace que el esfuerzo y la repetición, el cansancio de tener que luchar contra las inclemencias, no es fácil y eso lleva a un desgaste. Así que este 2 de junio es muy particular para el cuerpo activo. Fundamentalmente, como siempre, los actos van a ser lo que es de protocolo, asistir a las 19 horas a misa, a Parroquia San Pablo, fue una cuestión de fe, uno tiene que agradecer, por un lado, el hecho del peligro que uno enfrenta y creo que los que creen en Dios lo hacen a conciencia. No se trata solamente de cumplir el servicio, sino de ir y volver, tantas veces nos requieren a nosotros. Y creo que está bueno ir en las dos fechas claves, ir a dar gracia. Y por el otro lado, en la memoria de todos los fallecidos, los que ya no están, también recordarlos en ese momento todo. Luego de la misa vamos a depositar en el mástil de Plaza San Martín, una ofrenda floral justamente en reconocimiento a los bomberos fallecidos. Y después, a las 20 y 30, en el Salón Blanco de la Municipalidad, se va a hacer el acto protocolar, que consiste, yo creo que en dos momentos muy importantes. Por un lado, la entrega de distinciones a integrantes del cuerpo activo, que eso es protocolar. Luego, el cambio de banderas, que eso también es un hecho muy importante, aquel que la va a aportar, lleva las glorias de la institución, así que tiene que estar presente en todos los actos que represente la institución. Y después, un orden al mérito civil, creo que es, que entrega la Municipalidad, el Consejo Deliberante a la institución, en reconocimiento, creo, por la labor que han ganado los integrantes del cuerpo en todas estas tareas que vos mencionabas durante este año. Posteriormente, después de ese acto, que yo creo que va a ser muy emotivo, porque que yo tenga memoria, creo que es la segunda vez que se reconoce al cuerpo de bomberos con una mención de esta característica. Y eso es producto del esfuerzo de todo el trabajo que hicieron los muchachos durante este último tiempo. Y después vamos a compartir una cena. Y ahí ya está finalizando el acto. Lo que sí, como es tradicional, a las 12 del 2, va a haber un toque de sirena, que ya acá prácticamente no sé si anda, pero bueno, se toca la sirena para iniciar ese día.